Hola amigos, hoy se estará lanzando, la fedora de Halloween con cuernos, completamente gratis. Para poder obtenerlo, deberemos estar unidos a su grupo, luego entraremos al juego para ir a reclamarlo. Y estará disponible a partir de las 4 pm, horario del este. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.